Empecé en el modelaje en Guadalajara, después entré al CEA, estuve estudiando actuación en el CEA, duré tres años, y bueno, ahí empezaron mis primeras cositas en el CEA, mientras yo estaba en tercero de la carrera, ahí como que medio me jalaban para algunas cositas, hacía mucho teatro, leía demasiado, entonces, pues ahí fue mi formación. Yo me egresé en pandemia, entonces yo terminé mi tercer año en pandemia por Zoom, fue súper difícil conseguir trabajo, entonces estuve todo lo que fue el 2021 buscando chamba, estuve en La Rosa de Guadalupe, en El Dicho, hice un montón de participaciones en un montón de novelas, como en 15 novelas diferentes, pero pues era que si decía un texto, o que si estaba de extra, o realmente no había, no tenía mucha importancia en ningún personaje. Entonces, pues bueno, ya después de esto, decido seguir picando piedra, tocando puertas, estar yendo a Televisa casi todos los días, estar con amigos, motivándome, seguirme preparando, hacerle estas fotitos, el book actoral que le llaman para, pues, seguirlos mandando a las producciones, a las jefas de reparto, y yo me acuerdo que yo era súper terca, sigo siendo muy terca, pero justo en esa época que yo decía, hace un año, que yo decía, es que ya, yo sentía que el tiempo se me iba, cuando en realidad, si muchos actores de aquí me están viendo, relájense un montón, tienen tiempo, disfruten el proceso, porque eso nos hace crecer muchísimo. Entonces, ya hubo un día donde yo fui a la oficina de Nicandro, y justo me entero que están en casting, Nicandro es el productor de Mi Camino es de Marte, entonces me entero que están en audiciones, y digo, órale, va, es mi oportunidad, dejo mis papeles, dejo mi currículum, mis fotos, y como al mes recibo una llamada. Y ya, pues nada, era Paola, Paola es la jefa de reparto de Nicandro, y me dice, oye, pues es que te queremos ver para una audición, de un personaje, que no sé qué. Total. Yo en ese entonces estaba viviendo en Guadalajara, entonces iba y venía, iba y venía. Me acuerdo que, en cuanto a mí me dijeron del personaje, yo sentí una muy buena vibra, y realmente, no por nada, pero dije, me voy a quedar con el personaje. O sea, como que lo sentí muy mío, y en automático yo lo asumí, y dije, va a ser para mí esta chamba. Cosa que nunca me había pasado con ningún otro trabajo. De esas veces, no sé si te ha pasado que tú dices, me vibra bien, siento que es para mí, y siento que las cosas se van a acomodar para que yo esté ahí. Entonces, pues así pasó, hice el casting, hice como cuatro audiciones, como con diez chavas diferentes, éramos un montón, actrices valentosas, otras que igual seguían estudiando en el CEA, otras que me tocó compañeras de generación. Entonces, había como piquitos de acá y piquitos de allá, hasta que un día recibo una llamada, y me dicen que Nicandro quiere verme en su oficina, y pues me da la noticia. Me da la noticia de que me quedé con el personaje de Lupita, que Lupita, pues lo iba a interpretar yo, me felicitó, me dio un abrazo, me dijo algunas cositas ahí como actorales que tenía que mejorar. Después seguí como dos meses en talleres así intensivos junto con mi pareja en la novela que es Carlos Zahid, los dos así de que todos los días junto con el maestro Beto, así estudiando el personaje, porque te dan tu contrato y te dan como, creo que aquí lo tengo, bueno, tendría que buscarlo, pero es como una línea de vida de tu personaje. Y, bueno, con esa hojita tú tienes que estudiar a tu personaje porque todavía no nos mandaban los libretos para estar leyendo la historia. Entonces, pues ya, total, yo hice todo eso, estuve dos meses así intensivo, obviamente salí de esa reunión de la oficina de Nicandro, le marqué a mi mamá, mi mamá fue la primera que supo todo. Las dos empezamos a llorar y me acuerdo que estaba en la cafetería de Televisa así contándole a mi mamá, pues ya me vieron el personaje, si soy yo, voy para toda la novela. Entonces, eso quiere decir que ya tengo, pues, trabajo asegurado durante seis meses, cosa que en actrices y actores es una bendición porque, pues, a veces tienes trabajo, a veces no tienes, entonces es muy variado. Y me acuerdo que mi mamá lo único que me dijo es, ¿ves? O sea, cada sacrificio tiene su recompensa. Sí, exacto. Y yo sabía que lo ibas a lograr. Entonces, pues, mi mamá siempre ha estado ahí. Este, yo empecé las grabaciones de Mi Camino a San Marte en agosto y, pues, justo antier cumplimos, creo que cien días de grabación, que se me ha pasado rapidísimo el tiempo y lo he disfrutado muchísimo. Sin duda, sin duda, la verdad, qué bonita la experiencia como tú me has contado, lo que te motivó para decir quiero ser actriz. Muy bonita experiencia y la verdad que a mí en lo personal me gusta muchísimo tu personaje de Lupita. Yo me estoy viendo la telenovela juntamente con México, he visto los capítulos y la verdad que me gusta mucho la historia, los capítulos, cada capítulo muy interesante. La Lupita tiene, o sea, tú tienes en tus manos un gran personaje que lo estás haciendo muy bien a la hora de actuarlo, a la hora de realizarlo. La verdad que a mí en lo personal me gusta mucho tu personaje de Lupita.